¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En la rioja? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!